segundo día por la molina vamos a hacer que pico pico de putz llansada aquí vamos a hacer el randonet por la zona de las pistas de la molina más que de la masella vamos a ver qué tal y qué día más bonito nos va a quedar aunque creo que era a las 10 o a las 12 a las 11 cantan 50 por ciento lluvias llegamos los impermeables y a ver qué nos encontramos intervención y 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 ya he hecho el pico que nos tocaba Te oí Te oí Te oí Objetivo del día conseguido Pico de Putyansada A 2.746 metros de altitud Sobre el nivel del mar Ahí está La subida ha sido bastante cómoda ¿Qué hemos tardado? Una horita y media, ¿no, Juan Carlos? Una hora tres cuartos Dos horas y veinte Dos horas y veinte, un poquito más Nos hemos ido abriendo todo hacia la izquierda Desde que hemos subido Hemos subido por una pista Negra, muy mirada Y ahora, por lo que hemos estado viendo Iremos rodeando un poco más Hasta volver al inicio Por unas pistas ya más llanas Y será más sencillo, más cómodo Sobre todo para las rodillas Una experiencia muy bonita Como siempre Venga, animaros a explorar por el mundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Y ya de vuelta en el hostel Hemos terminado el randoné Han salido unos 13 kilómetros 4 horitas 850 metros de desnivel Si no me equivoco Y ahora me he preparado aquí mi esterilla Como podéis ver Me voy a poner A hacer un poquito de yoga A recuperar piernas A estirar todo bien Luego duchita Y una siesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!